Sabiendo lo que un boxeador necesita, sabiendo lo que, lo que, es que no ve, estás ciego. Estoy ciego. Sabiendo, sabiendo lo que un boxeador necesita, sabiendo lo que tú sufriste, dedicaste, te esforzaste, ¿tú querías que tus hijos fueran boxeadores? No, de ninguna manera, no, 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 no. Yo creo que al igual que tú tampoco, ¿me entiendes? Entonces, ahí está el pinche terribilito que quiere ser boxeador, y le digo, no, 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 pero ahí está aferrado el güey. Yo le digo, ponte a estudiar, déjate cosas. No, déjalo, déjalo, ¿por qué le vas a quitar el gusto? Pásale para acá, campeón. Pásale, pinche terribilito, güey. Y luego está guapo el cabrón, mira. Esto sí no lo haga boxeador, güey. Pues, ¿quieres ser boxeador? Sí. Mira, ¿quieres ser boxeador? Sienta aquí, está atento. ¿Quieres ser boxeador? Está más grande que yo, y yo le digo que estudie. Que yo le dejo hacer el deporte que quiera, el deporte que quiera, pero... Pero mira, Erick, pero no le puedes quitar el sueño, ¿me entiendes? Acuérdate que lo que él ha visto de su papá es boxeo, ¿me entiendes? Entonces, él quiere ser como su padre, déjalo a lo mejor. A lo mejor sea la mejor que tú, güey. Bueno, yo sé, te voy a decir algo. Este cabrón es muy, muy dedicado. Tiene lo que yo no tuve nunca, jamás. No, pues si tú estás feo, güey, él está guapo. Al margen de que está guapo. Este es dedicado, corre... ¿A qué hora te vas a correr? A las 5, 6 de la mañana. Es todo, campeón. Y se esfuerza y le echa ganas. Lo único que yo le pido... Mira, si tu papá no te quiere entrenar, yo te entreno. Acaba de decir que no puede entrenar a nadie. Tu papá nunca se puede tirar el gancho del hígado. No, pero yo no mal le digo, te dejo boxear con la condición de que termines la escuela. Ah, está bien. Porque si no, pues no se puede. Está bien. ¿No? Ya está, campeón. Está bien. En el lima ya sabes. Muchas gracias. No, no llames, nosotros te llamamos. Gracias por venir. No, no llames, nosotros te llamamos. No produzcas. Oye, pues a ver, güey, entonces, ¿por qué dejaste de boxear a tus hijos entonces? Entonces, Erick, yo no quería que tus hijos pelearan, lógicamente, ¿me entiendes? Claro. Pero, ¿cómo quitarle el sueño, Erick, a un niño, me entiendes? Que toda la vida ha visto pelear a su padre, que quieren siempre igualar a su padre, siempre quiere ser como el padre, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, en un principio yo me opuse totalmente, pero, pues, cuando los hijos te lloran, pues se te bajan los pantalones, ¿verdad? Te bajan, te bajan los pantalones. ¿Qué crees que hiciste mal? ¿Qué hice mal? Muchas cosas, Erick, muchas cosas. Hice muchas cosas mal. ¿Por? ¿Cuál? Porque, pues, tú sabes mi pasado, ¿me entiendes? Tú sabes mi pasado, que no es nada grato, ¿me entiendes? Pero, pero no me arrepiento de nada, ¿me entiendes? Gracias a Dios, porque yo creo que Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha ayudado a poder ayudar a muchísima gente, ¿me entiendes? Que tiene ningún problema que yo. Lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, ¿me entiendes? Pero, pero para allá voy. Pero, son experiencias, Erick, son, son, son pasajes de la vida, ¿me entiendes? Que te dejan, que te dejan cosas difíciles, pero a la vez también te dejan cosas positivas, ¿me entiendes? Porque te das cuenta de que, de que es un, de que es un problema, ¿me entiendes? La adicción, ¿me entiendes? De que es una enfermedad, ¿me entiendes? Que no solamente arrastra deportistas. Todos estamos expuestos, todos, todos, todos estamos expuestos y, 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 y hay que ir para adelante, ¿me entiendes? O sea, no hay que dejar, no hay que dejar que nuestros hijos empiecen con, ya saben, ¿me entiendes? Porque después, para pararlo, está cabrón, ¿me entiendes? Pero a ver, Erick, vamos a hablar de tu amigo, Marco Antonio Barrera. El patrón, el patrón. Que le mando, que le mando un fuerte saludo, la verdad, este, eh, eh, ya viste las redes, ¿cómo? Sí, lo que andaba diciendo de ti, ándale, güey. ¿Cómo, cómo, cómo chingan, verdad? La neta, o sea. Sí, compadre, no, mira, yo, tú sabes que las redes sociales, mucho en las redes sociales, lo distorsionan, se hagan extractos, hacen cosas, pues, para decir lo que ellos quieren decir y provocar un morbo, provocar cosas para tener afluencia en sus redes. Yo no me dejo llevar tanto, antes sí, no te voy a decir que no, antes era más, más, este, me encabronaba de todo, ¿no? Ahora ya soy más relajado, no me importa. Ya te estás haciendo viejo, ¿eh? Ya me estás haciendo viejo, ya, que digan lo que quieran, me va a dar igual. Pero, eh, pues, pues, se encabronó, hizo un berrinchito y se fue a la chingada. No ha vuelto porque no quiere, güey. Fíjate que, eh, sí supiste también lo, 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 eh, bueno, yo no tengo problemas con Barrera, la verdad, yo Barrera... Nomás vi la disculpa, nunca vi qué dijo. Pues, es que mira, yo la entrevista, la verdad, te lo juro por Dios, yo ni siquiera la he visto, la verdad, ¿me entiendes? O sea, yo lo que puse, no lo puse ni siquiera por él, ¿me entiendes? Pero después me di cuenta de que tuve una entrevista, no sé, ni sé con quién, te lo juro por Dios, donde habla, pues, de mi toradicción y todo eso. Sacan a Canelo, que siempre me andan comparando con el Canelo, que si esto, que lo otro, ¿me entiendes? Y, y hubo unas palabras ahí, ¿me entiendes? Que no, que a mí en lo particular no, 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 no me incomodan, ¿me entiendes? Que no me incomodan y la gente empezó, le empezó a echar, 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 echar. Pero, no, yo con Barrera, la verdad, nunca he tenido ningún problema, la verdad, yo a Barrera lo estimo, lo estimo, fuimos compañeros muchos años y nunca tuvimos ningún problema. Pero, pues, eh, eh, siempre me entiendes. Exacto, ¿por qué me río? Porque dices, ah, con él nunca tuve problemas, pero conmigo en sus tiempos hace ya tiempo. Ah, contigo sí tuve varios problemas. Sí, varias broncas, varias, porque tú, pues, acabas, no, no, olvídate de eso, olvídate de eso, porque tú traías tu, tú, tú traías tu ronda y yo traía la mía. No, que lo que pasa es que tú eres muy mamón también, a veces, no, 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 no pasa nada. No, no, ¿cómo no, güey? ¿Cuántas las anécdotas que tenemos? No, 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 lo que pasa es que te voy a contar, te voy a contar una, una que no tiene nada malo. Un día, eh, espérame, 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 yo íbamos a Las Vegas, íbamos a Las Vegas y yo iba adelante. Pues en el Southwest te subes donde quieras, entonces no sé por qué tú estás atrás, pero yo iba adelante, entonces de repente me dicen a mí, oye, atrás va Julio, entonces, ¿por qué a verte? y ya había pedido una cerveza y le dije, ah, me la dieron entonces te volteé a ver salud, y luego me dijiste desde atrás, vas a ver cabrón te voy a meter al centro de rehabilitación y te dije el día que me aguantes lo que yo te he aguantado cabrón me metes al centro de rehabilitación no, tú si estás bravo no, si estás cabrón yo tengo muchas, pero no voy a decir nada no voy a decir nada luego se ofenden y luego te agarra la gente y así que Julio es santo se va al cielo, pédense cabrones yo soy el hijo de la chingada y el llano espérate, espérate, relájate oye, no, de veras tú Erick, yo la verdad, no sé qué problemas tengas tú con Barrera, la verdad yo no tengo problemas con eso Barrera, te mando saludos te mando muchas bendiciones un saludo al patrón un saludo al patrón si hubo un desacuerdo o un malentendido pues ya te disculpaste saludos, Babarco bendiciones, cuídate saludos al patrón compadre ya, la revancha con él la revancha póngase los guantes para que le pegue otra chinga llevan dos que le pegaste claro oye wey un día peleaste aquí con el travieso en Tijuana y estabas de sacarle punta conmigo no, que te voy a madrear y luego ya te dio frío ay Dios santo gracias No, 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 no.